Y yo y yo con que voy al habla que pasa my little motherfuckers around the world Por aquí estamos en Phoenix Reborn, episodio número 5, temporada número 4 Por el culo traen patro Que el caso, el caso, el caso, el caso que no el queso En el último episodio como nos quedamos, como nos quedamos Pues nos quedamos buscando con Murcianico No se que os habrá parecido porque este es el tercer episodio que grabo sin subir Por ahora estoy hiper hypeado con la temporada Nos quedamos con Murcianico que estuvimos buscando un sitio nuevo para la casa Y fuimos a este lugar, veréis Estuve buscando dos posibles lugares Pero me quedé con los cerezos Aquí, posible cerezo Vale, me quedé por aquí Esto lo veréis un poco distinto porque ayer estuve talando los árboles estos y tal Para ver que tal, uh, demasiada potencia de sonido De hecho vamos a bajarlo directamente del PZ Ahí está Estuve talando todos estos árboles porque este es uno de los posibles lugares que me gustaría para esto ¿Por qué? Os preguntaréis vosotros Bueno, tenemos ahí esta montañita Que podemos extender por aquí Con todas las herramientas que tenemos de los mods Voy a quitar estas mierdas Con todas las herramientas que tenemos de los mods La podemos extender un poquitín hacia arriba No demasiado tampoco Por toda esta parte Y por ahí Que también hay montaña Entonces tendríamos Podríamos construir lo que sea en el medio La base en el medio Con cosas por aquí Por las montañitas y demás Y después tenemos aquí un lago Que está bastante guay En el que podríamos construir Pues todas las historias Para pesca De granjas y tal Sobre el agua Casi todo sobre el agua Un poblado Un poblado de ese rollo Que guapo está este Mola bastante Y eso Básicamente No hay mucho más que decir Pero ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Pues vámonos Con la J A mi casita Vamos para allá Es un poco Tío, no es temprano Pero estoy como con sueño Lo que pasa es que quiero grabar Vale El caso ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, pues en el último En el último episodio Nos quedamos Con que hice estas máquinas Estas máquinas para conseguir energía Y diferentes cosas, ¿no? Tenemos el aloe smelter Tenemos Esto no lo teníamos Que esto es una Painting machine Que se lo vi a corner ¿Vale? Y esto es lo que hace Básicamente Pues tú pones por ejemplo Algún bloque Como yo que sé Quieres pintar Yo que sé No sé exactamente Lo que funcionaría Pero por ejemplo Quiero pintar No, esto no funciona así, ¿no? Bueno Da igual El caso Tú metes por aquí Según he visto en el episodio de corner Glowstone Y el bloque que tú quieras Y te pinta la glowstone Como si fuera de ese bloque Entonces tiene pues Una glowstone luminosa Esto no sé qué carajo es No tengo ni idea Bueno El caso También hice esto El shag mill Para poder grindear Por ejemplo La arena, ¿no? Y que me saliera la silicon Que es el silicio No la silicona Teníamos esto Que era el crusher Y toda la historia No, lo tengo muy mal conectado Por ahora No me interesan en lo de otra manera Y bueno Estuve haciendo por aquí Algunos cuantos materiales Estaba haciendo electrical steel Para hacer Si mal no recuerdo Qué es lo que quería hacer Quizá quisiera hacer Esto de aquí, ¿no? Los... Sí Esto es lo que quería hacer ¿No? ¿No era esto? No Bueno Da igual Que tenemos que hacer Algunos cables de estos y tal Pero bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer En este episodio? De buenas a primeras De buenas a primeras Os acordáis Que en el episodio número 2 Miramos lo de la quarry, ¿no? Que estaba Que ya no era la ender quarry Sino que ahora había Otra quarry diferente Pero es lo mismo, ¿no? O sea Lo que pasa es que ahora es De otro mod De la extra utility Claro Teníamos la quantum quarry Estas, ¿no? Y teníamos que era con Entre stone No sé si estos han ido Al end todavía No sé si está muerto El dragón o no Pero si no está muerto Pues también nos encargaremos De matarlo y demás Para conseguir esto La stone bar Que la tenemos Y necesitamos una nether star ¿Qué se puede hacer con? Ah Con preset netherrack ¿En serio? ¿Se puede hacer con esto? Una nether star Ah, bueno Pues montaremos algo Para hacerlo de la... Esperad un momento Vamos a llegar hasta Hasta el fin de esta historia Y vamos a ver La triple Doble La 1 Vale Esto ¿Cómo podríamos conseguir Netherrack De manera autónoma? Sin ir a... A tal No Un scrapbot, ¿no? Eh... Con ardite Sí, claro Con ardite ¿Qué más? Eh... Con el botania Necesitaríamos... Nada Eso la duplicaríamos simplemente No parece que la podamos conseguir Eh... Eh... Generar de ningún modo En principio Pero bueno El caso ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a hacer Una espadita Con Begeat ¿Vale? Con el encantamiento este De quitarle la cabeza A los mobs Y nos vamos a hacer Eh... Creo que tengo por aquí Algún Spawner De esqueletos Si no tengo uno ahí arriba Y vamos a construir Una... Una trampa en el... Esto es de arañas Este no sirve Eh... Creo que tengo O sea Nos vamos a construir Una granja En el nether Porque ya sabéis Que si pones uno de esqueletos En el nether Pues te salen Eh... Pues eso Eh... Los wither esqueletos ¿Vale? Entonces eso Alguno de estos A lo mejor es de... Es que no sé Porque cogí así muy rápido Mirad Este es de esqueletos ¿Vale? Pues con este Vamos a hacer algo en el nether De hecho Vamos a ir a hacer unas pruebas Ahora mismo Diría yo En principio Sí No creo que me pase así Nada especialmente malo Vamos a hacer unas pruebas Primero A ver que tal Que el caso Estoy muy hypeado con esto Porque hacía... Eh... Bueno Aparte que Cuando ya llevas mucho tiempo En una temporada Y ya lo tienes casi todo Y todo el rollo Pues es un poco petardo Hacerse un que cosas Pero... Eh... A mi los mods Me empezaron a gustar muchísimo Eh... Con la... Con la serie que hice con Prasi Ya me gustaban muchísimo ¿No? Pero no tenía ni puta idea de... Vamos a ver Esto es una... Esto ha sido una mala idea Esto es lo que se denomina Como mala idea ¿Vale? Eh... De hecho Vámonos al... Al techo ¿No? En principio Mmm... Vale Voy a hacer una cosa Voy a construir unas escaleras Eh... Voy a traerme unos elevators Y vamos a hacerlo Cerca del techo Lo que sería la... La granja de esqueletos Creo yo Porque... Sí Porque creo que va a ser lo suyo Vamos a ver Vale Pues como os iba comentando Eh... Que estoy muy... Oh Esto es justo lo que quería Vamos para allá Por eso me había traído esto Por si acaso Spawneaba uno de estos Y... Exacto Spawneado Vamos a ver si conseguimos No No, 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 no No, no, no Espérate Mis botas ¿Dónde están mis botas, tío? Mis botas deberían Funcionar Coño ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Vamos a ver Vamos a ver Que nos entendamos Así nosotros, ¿vale? Voy a comer Antes de nada Antes de morirme ¿Vale? Eh... Comamos Que el caso Eh... Yo mis botas Sean... No, ¿y por qué coño no he saltado? Si yo tengo launch 3 ¿Por qué no hago? Pum, pum, pum ¿Qué coño? No tengo ni idea De qué ha pasado Pero... Pero debería haber dado Un doble salto Que no he dado O sea que... No sé, macho Vale ¿Dónde está el bicho este? Está ahí Voy a tomar por culolandia No, 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 no No lo mates Es verdad Vamos a ver Cómo... Ah, vale Ya está Ya salto bien Vale Pues ha sido un lagazo Un pico del ajo Lo que sea Vale, el caso Ahí ya está en terreno Más o menos firme Vamos para allá Vamos para allá Que vamos a poder volar En cero coma Ya, si conseguimos a este Y a un murciélago Lo tenemos hecho ¿Vale? A ver No ¿Por qué coño no he podido cogerlo? A ver A ver A ver, a ver, a ver A ver cómo lo hacemos A ver cómo lo hacemos Vale Ahora está Ahora está en tierra Ahora está en tierra Por favor No me disparéis Porque no puedo cogerle No lo entiendo Por la puta zanahoria De la mano quizás Vamos a quitarnos Las zanahorias de las manos Una puta vez Vamos a intentarlo Por favor Baja, tío No, no te vayas por ahí Dios Qué horror Esto va a ser imposible Voy a necesitar la ayuda De murcianico O de córnado O de alguien que pueda volar Porque así Desde luego no voy a ningún lado Espérate El gas Tiene demasiada salud ¡Ah! Hay que reducir la salud A dos corazones Hostia Vale, 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 vale Ya entiendo Vale Lo primero que tenemos que hacer Es recuperar salud Antes de nada ¿Vale? Entonces Vamos a Coger esto El arco no le sirve de nada Porque no tenemos flechas En principio Y vamos a darle Una hostia ¿Con qué? ¿Con la mano? No Con el hacha Con la pala Vamos a darle una hostia Con la pala ¿Vale? A ver si podemos hacerle algo Con esto Y no matarle Claro, la cosa es que ahora Está todo alto El hijo de puta Vamos a ver Vale Uno muerto Vale Ahora ya podemos ir ¡Uy no! No, no Tío No, no No me jodas Bueno Pues estamos jodidos aquí Me gustaría En algún momento de mi vida Poder acabar una historia Sin tener que cortar O que aparezca alguna interrupción ¿Vale? Os decía Que estaba muy hypeado Con esto Porque a mi lo de los mods Me empezó a gustar muchísimo Con lo de la serie que grabé con Prasi Pero no tenía ni idea de mods técnicos ¿No? Y después con la mod Con la serie que grabé yo solo Pues claro Me lo gocé bastante Porque aprendí A manejar los mods técnicos Entonces El hecho De poder estar grabando En común con Fenix Porque por ejemplo Yo con He grabado con algunos Algunas cosas en concreto Por ejemplo Cuando hice la serie también de mods Con Con Corner y con Doji Y con Murcianico Y toda esa leche ¿No? Pero Lo que es Una serie con todos los Fenixers Pues me mola un cojón Porque es la serie principal Pero es con mods Y eso Me la pone durísima Porque una de las cosas Que menos dura me la ponía De una serie de mods Es que lleva un montón de trabajo Y después la respuesta Las visualizaciones No son muy Muy altas En principio En mi canal ¿Vale? Entonces Que esto sea ahora La oportunidad con Fenix Me la pone durísima Me la pone tan dura Tan dura Tan dura Que no sé Que en algún momento Voy a romper el pantalón Y va a ser una violación textil Que no veáis El caso El caso es ese ¿No? Así que Pues sí Por eso estoy ahora mismo Tan Tan No sé Tan puesto en la En la onda Por decirlo de alguna manera Odio a las putas vacas estas del Nether Las odio con toda Mi fuerza vacuna La verdad Estoy cubriendo esto Precisamente para que si aparece un gas No me mande El portal a tomar por el culo Y la cague bastante Así que Ya sabéis por qué lo estoy haciendo No me juzguéis Soy solo un hombre I'm only a men Vale El caso Con esto por ahora va a ser suficiente Creo yo No creo que nada Se nos interponga ¿Qué vamos a hacer? Vale Pues vamos a subir con unas escaleras por aquí De momento Y vamos a poner Bueno Vamos a poner un elevador Aquí De hecho No Esto sería una mala idea Vamos a poner un elevador Ahí Lo he traído Lo tengo aquí Así que vamos a ponerlo Ahí Y vamos a subir Por aquí Tenemos que ver Que si es dos a la derecha Ok Bueno es dos a la derecha No es dejando uno Si bueno dos a la derecha Vale Subimos por aquí Odio bastante El rollo de que las escaleras Ahora se tengan que colocar Como se colocan Antes no tenían la hitbox Y bueno pues Se colocaban de una manera Mucho más Sencilla Sensata Y de sentido común Como el gran partido nacionalista español El PN No se si seguís a la cuenta esa En Twitter Pero es la polla La de La del cuñao Dios como se llamaba Tío no me acuerdo ahora mismo No me acuerdo ahora mismo Pero es muy buena Joder Vale Vamos a poner esto así A ver Así Fenomenal Y vamos a intentar subir Pues lo que podamos Para el Para el techo Vale Lo que podamos simplemente Y ahí pues Hacemos una especie de Killing Chamber Que me gusta decir a mi Quiero decir Cámara de matad Y ya está Bien bien Ya he hecho la Forma básica de la mierda esa Es muy 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 mierder Vale Pero Hay una cosa que me dijiste Para cuando hice lo de la granja de Enderman Y era esto Lo de las Vector Plates Vale Que es simplemente con slime Azúcar Y piedra O sea que Bastante rapidito Y después las hay más rápidas Las hay más lenta y tal Vamos a probar con las normales A ver que tal están No se De todas maneras estas tampoco Parecen tan tan cara El único problema realmente Bueno Dark Sugar Ah Bueno Con Wither Dash Bueno Si Lo vamos a poder hacer dentro de relativamente poco Que el caso Lo único que me Que me Ralentiza de eso Es No tener suficientes Slimes Pero bueno O sea Tengo algo Porque no Esto no cuenta como árbol ahora El 1.7 si que contaba como árbol Lo que pasa que Ya sabéis Como va la vida Tengo otra semilla por ahí Pero debería volver en 0, para ver si Aquí Vale Ya está Con que tenga una Suficiente De momento Bueno Con dos Suficiente No podemos plantarlo ya en ningún tipo de De esto Nada más que En este tipo de tierra Tengo que ir a una de estas islas aéreas A conseguir más Porque por ahora es un poco mierder todo El caso Que no el queso Lo que tenemos que hacer ahora Son las Vector Plates Para eso también Aunque tengo algo de azúcar Pero bueno Ya que estamos Aprovecho y recojo Que si no nunca recojo esto Nos tenemos que montar Lo de las granjas pronto Lo que pasa que Lo tengo aquí todo manual Porque como os digo No me quiero quedar a vivir aquí En principio Hay buenas montañas y tal Pero es que no me gusta nada Que haya nieve Ni el color de la grass De esta zona No me gusta nada de nada Entonces Pues eso Básicamente Eso básicamente Manigas Vamos a ir para Bueno ya aprovechamos Y también replantamos esto Que nunca lo hago Y algún día la voy a necesitar Y no la voy a tener ¿Sabéis qué pasa cuando Cuando estás en el barrio Equivocado Y dice No si yo estoy en contra De las armas Y de repente recuerdas Que no tienes esa pistola Pues más vale tenerla Y no tienes que utilizarla Bueno en fin Que no No estoy tampoco Al favor de De tener armas Porque si El caso Vamos a ver Convertimos esto en sugar Esto era con la polisette Y esto Que lo tenemos también aquí Tenemos piedra La tenemos también Pues esto Según recuerdo Era así Esperate Coño Puta mierda Vamos a darle así Vale tenemos Las vector plates Estas No sé si ver Cómo funcionan Directamente O Bueno vamos a hacer Todo lo que podamos Que más da Si tampoco son caras Realmente ¿Sabéis? Así que Vamos a hacer esto Con estas yo creo Que tenemos más que suficiente No sé cómo se activan No sé nada de ellas Vamos a probar A ver cómo Cómo funciona esta vaina Tenemos las vector plates Y yo quiero Que vayan en esa dirección ¿No? Vale entonces Ah tampoco son lentas No están mal Lo único que el mob Si que puede O sea el mob Si que puede luchar Un poco contra ellas ¿No? Y no hay manera De configurarlas En realidad Están de puta madre O sea no están nada mal Si que podría hacer Las que son más rápidas Con el dark sugar ese Pero no tengo Creo que no tengo Esencia de Wither Vamos a mirar un momento Eh No No esto no es Esencia de Wither Nada Pero lo vamos a tener Dentro de nada La esencia de Wither O sea que tampoco Me preocupa demasiado Pues nada Vamos a coger eso Y vamos a entrar un momento Dentro de esto También Y vamos a coger Que no nos hace falta Tantas spikes aquí De diamantes Vamos a coger Una de ellas Vale A ver Si podemos Vale Le hemos cogido No Es bastante potente Esta granja De aquí si que no se puede Huir con facilidad Eh Vale ponemos esto Tal que así Eh Pillamos antorcha Y la ponemos así Y nos vamos Para el nether otra vez De nuevo A ver que A ver que se cuece por ahí Un capítulo un poco Un poco así Como de seguido Estoy como volviendo A coger el ritmo Aprendiendo un poquito más A cambiar de seguido Porque es que Os digo que como hacía Tantísimo tiempo Que no Pues que no jugaba Que no jugaba Bien Sabéis Pues No me Bueno Que no jugaba no Más bien que no grababa Pues no estaba del todo Acostumbrado a A A los ritmos de grabación Y eso Me sentía un poco incómodo Eh Grabando todo de De seguido y demás Vale Aquí es donde irá Esta vaina Y aquí pues nada Vamos a colocar Esto fuera Así Vamos a hacer que vengan En realidad vamos a hacer Que vayan hacia allí Sabéis Vamos a Bueno Hacia aquí Hacia aquí más bien Porque me extendré la base Hacia allá Entonces vamos a coger las Ah las tengo aquí ya Las vector plate estas Eh Y vamos a colocarlas Tal que así Vale Hostia en realidad Creo que si que voy a necesitar Si 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 voy a necesitar Bastante bastantes más En principio Si 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 Bueno en realidad Tampoco tengo problemas Tengo más slime balls Y si si no espero que crezcan Oh le doy Ah si tengo bombil Que cojones Entonces no tengo ningún problema Vale Voy a hacer más vector plate Y voy a Voy a poner esto guapo De todas maneras Aquí Lo que harán Será venir hasta aquí Vale Que caerán Bueno Tampoco hace falta que caigan realmente Puedo Que coño Espérate Nada Lo puedo reducir muchísimo En realidad es verdad Vamos a ver Estas Ahora lo que hago Será colocarlas Vale Eh Quitamos esto Y estas lo que haré Será que vayan colocadas Hacia Allá Directamente Claro Vale Pues ya está Ya está Bueno Y antes de nada Que es esto lo que no he probado O sea Yo estoy asumiendo Que realmente Si que van a spawnear aquí Esqueletos y demás Vamos Un Wither Esqueleton Pero no lo sé No tengo ni puta idea Así que vamos a Hostia Espérate La grid power Es verdad No tengo suficiente grid power Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a casa Vamos a quitar Oh si 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 Aquí están Oh si 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 Son Wither Si son Wither Si 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 No me jodas Que dices loco Tu 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 Y con armaduras Y con todo Madre mía Del amor hermoso Esto va a estar Muy 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 complicado De desactivar ahora A ver Vamos a ponerle así Vale ya está Solamente la redstone activa Vale fenomenal Dios os juro Que me he cagado Vivito Vivito y coleando Okidoki Pues se nos está echando El tiempo encima Pero voy a terminar esto Porque hombre Me parece un poco Mal No terminarlo Vale Tengo montado ya aquí arriba Toda la historia esta De hecho vamos a romper por aquí Porque quiero tener Digamos un sitio para verlo Más o menos Quiero montarlo hasta aquí Quiero montarlo hasta aquí Quiero darle tal que así Y quiero hacer que esto venga Uy Bueno da igual Eso ya está así ¿Veis? Ya tengo colocado todo esto Ahora simplemente me queda Colocar estas otras La verdad es que sí que Molan bastante las Vector plate De estas Vamos a ver que tal funcionan Con los Con los monstruitos Estos demonios Hostia no me jodas que no tengo más Bueno vamos a hacerlas de momento De De esto ¿Vale? Ya las cambiaré Si eso Vamos a hacer esto ¿Vale? Las pondríamos tal que así Hasta aquí ¿Está bien? ¿Sí? Es por ver básicamente Si siguen bien el camino O no siguen bien el camino Lo que sea ¿No? Al llegar hasta aquí Vale Al llegar hasta aquí Ya directamente Se mueren así ¿Vale? Vendrán hasta este punto Donde aquí Morirán bastante fuerte Y bastante vasto Quiero poder ver También a través de aquí ¿Sí? Enrollo así Y así De hecho así Tengo ahora mismo Nada más que esto montado Me he hecho el filtro Y toda esa leche Pero me falta hacerme la papelera Pero antes tengo que tener Los ítems que vayan a soltar En fin todo el rollo ¿No? Y vamos a activarla Ya le haré un sistema De apagado y encendido automático Pero de momento Tenemos esto ¿Vale? Entonces Para encenderla y apagarla A ver como lo hacemos Para no morir muy fuerte Y muy vasto Desde aquí podemos llegar Sí ¿Desde qué altura Podemos llegar más o menos? Desde aquí no ¿Verdad? Desde aquí No, no Desde aquí ya ni de coña Bueno Vamos A darle Y vamos a ver qué tal A ver Siempre encendida Le damos tal que así Y vamos a ver Qué pasa con Con estos bichos A ver si va bien A ver si va mal O lo que sea La cosa es que No tengo aquí Ninguna speed upgrade Que tengo que hacer Es que son caras Las jodidas ¿Eh? No os vayáis a creer Que son bardas Vale Algunos disparan Algunos salen con arco Vale Vendrían hasta aquí Y aquí no morirían No morirían Porque la spike Está puesta a la altura De la cabeza Es una duda que tenía De si a la altura De la cabeza varía O no valía ¿Qué coño estoy haciendo? Fuera esto Vale Voy a apagarla Vale Y vamos a venir por aquí Matamos a estos bichos Y vemos qué tal Fútbol de historia Vale Fuera 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 Vale Muera usted también Muérase wey Ah Te bañaste Vamos a quitarlo No deberíamos quitarlo con esto Porque a lo mejor salen Así que vamos a quitarlo con esto Mejor ¿Sí? Y desde aquí ya les damos Cañuki Fuera 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 Vale No están muy fuertes tampoco Vale Vamos a coger esto Una duda que tengo también Es si esto transporta ítems A ver Cómo podríamos mirarlo Desde allí Sí, sí Transporta ítems Hostia Pues está bastante bien La Vector Plate esta No me esperaba que fuera tan Tan good Vale Vamos a poner esto tal Que aquí Vale Y en principio Esto ya estaría Aquí no hay tres bloques Para que no puedan salir No Vale Vamos a comprobarlo así Con esto abierto Que en total No está un poco lo mismo Le damos Aquí Siempre Activo No Ahí Ya está Siempre activo No creo que puedan salir por aquí Pero bueno Y vamos a ver Qué tal fúrgula esta historia Vale Vendría por aquí Van bastante rápido No veo necesidad de hacer las ¿Qué dices? Vale Vale Por lo menos no pueden A ver Es que están saliendo con menos altura O es idea mía Joder macho Qué puto coñazo ¿Sabéis qué? Que vamos a apagar esta historia Primero Vale Porque me estoy viendo Sino lo que va a pasar Perfectamente además Vamos a tapar esto Vamos a tapar esto muy bien De hecho Vamos a taparlo Tal que así Por aquí yo creo que ya no podrán salir En principio Y vamos a ver Qué tal va la historia ahora A ver Volvemos a activarla Así ¿Vale? Volvemos a activarla A ver de momento Que están soltando Bueno de momento Están soltando mierda Lo típico Pero bueno De hecho los huesos De aquí no me interesan Las flechas tampoco Porque en casa Tengo montado los otros De aquí me va a interesar Nada más que la cabeza Los necrotic bones Y poquito más Los cuernos estos de Evil Los no sé qué Off Evil Y ya está Vale por aquí me puede llegar A disparar el Notas ¿No? En principio Mueren bien en principio Está bien Está bien Sí Pues ya está bien construida Pues nada Vamos a terminar por aquí Yo mientras tanto Pues me voy a quedar aquí Granjeando un poquito Espero que hayáis disfrutado Recordad que el cielo es el límite Y adiós En el próximo ya intentaremos A ver si con la Nether Star Podemos hacer la La historia esta Pero bueno Esto va a pasito A pasito Venga Adiós